es para mí un tremendo placer encontrarme, mire con quién? la santaneca, qué pasa con santaneca? estaba gente del día jueves que venimos de alegría entonces qué pasó? nos dijeron qué pasa con santaneca? no la hemos visto lero lero y hasta estaban especulando otras cosas pero aquí está santaneca don víctor no me recuerdo su apellido, nos vamos a hacer para acá santaneca venga, don víctor vino el día el lunes, sí lunes vino él, no no domingo creo que fue, no me recuerdo pero él venía de parte de Anialía en Sorto quien le mandaba una rupa santaneca al parecer son unas blusas para su señora madre y un vestido quiere modelar el vestido ahí a los suscriptores sólo para que lo vean ya lo de las blusas de la mamá no esto es gracias a Anialía en Sorto hasta los ángeles california miren qué bonito es el vestido aunque a ella le gusta corta pero probablemente le haga algunos arreglos, verdad santaneca? siempre me han visto la vida, nunca he venido con un vestido para que salga igual a la palgarina ahí no? correcto pero le gusta? si está bonito, muy bonito miren querido suscriptores ella dice que le va a mandar a cortar ya es decisión de ella si es que no me ayude a andar así vaya y en Anialía también se recibieron tres blusas de talla grande que me imagino que son para la madrecita de santaneca acá están son tres tres y el vestido palabra de agradecimiento para la niña Lilian Sorto hasta los ángeles por favor la niña Lilian Sorto, gracias niña Lilian Sorto, le agradezco está bonito el vestido y gracias por el apoyo mandándome también para mi mamá exacto, los tres blusas y le agradezco el apoyo y que todavía ya no solo se fijan en mí imagino que en mi mamá también va y le doy las gracias y Dios se lo pague y en mi gasolina va que siempre todos están conmigo gracias niña Lilian, está bonito y gracias a don Víctor también que se hizo presente y gracias también por ayudar a la mamá de Santaneca y a Santaneca vamos a poner el vestido acá aquí está yo le entrego a Sandra y ahí le queda la ropa que niña Lilian Sorto le envió también tenemos otra suscriptora ella es Nia Milita desde Virginia Nia Milita hizo enviarle una ayuda no a Santaneca pero es como que se lo esté dando a ella verdad pero igual, ella necesitaba mandar 40 dólares a la mamá de Santaneca usted le entregaría a su mamá a Santaneca, solo va a abrir el sobrecito para contactarse en los 40 dólares que Nia Milita le manda a su señora madre ¿para? Nia Anita se llama su mamá sí y a Nia Anita le mandan 40 dólares sí 20 20 20, 40 40, ahí está gracias porque no solo están viendo la necesidad de Santaneca sino que la de la mamá también que le urge pues medicamentos para el dolor de sus rodillas y ver a un especialista también quiero aprovechar a saludar a Nia Rosita Bonilla quien próximamente se quiere comunicar con Santaneca para que ella le busque un ortopeda en Santa Ana y ese ortopeda la pueda ver ya integralmente a la mamá de sus rodillas entonces pero mientras tanto pues démele las gracias a Nia Milita hasta Virginia por favor gracias por los 40 dólares de tu mamá ay este Dios lo puede la niña Milita hasta Virginia ay le doy las gracias a mi mamá yo no he podido darle más yo no he podido darle más yo no he podido darle más y gracias a Dios va a él mira más gracias a los auditores que a poco le he ido llevando gracias a Dios va a él gracias a ustedes hoy le voy a poder llevar más más exacto aquel día dijo que ella iba a ver que compraba para el dolor de las canillas me imagino que la tiene que ver un ortopeda ya más integralmente pero mientras tanto tiene que comprar calmante porque si ustedes notaron el video que hicimos en la casa de ella en la cual pues se nos invitó podríamos ver que la señora pues no sale ni a la puerta por problemas de movilidad ya vea ni a Milita antes salía a la puerta sacaba la silla hoy ya ni eso puede ser ya no puede salir de afuera de adentro va y por eso de las canillas va todas las rodillas y más la gordura sí sí pero es una gordura de tiroides porque ella tiene hipotiroidismo que se lo están tratando también entonces queridos suscriptores es así como suscriptores se acuerdan en este caso ni a Lilian Sorto ni a Milita de Virginia se han acordado de Santaneca y su madrecita yo les doy gracias por la confianza siempre en el canal de Balmore Padilla gracias, mil gracias y también pues aquí ya cerramos con Santaneca esta entrega les decimos gracias gracias hasta la próxima, gracias gracias adiós me encuentro acá con Don José queridos suscriptores quien gracias a una suscriptora como ya vimos que ha estado ayudando a varios también le deseo mandar una ayuda económica acá Don José una persona con problemas de movilidad que necesita bastante verdad de este tipo de ayudas como ha estado Don José muy bien muy bien verdad mire lo vine a buscar dos días seguidos y no lo he visto no ha venido estaba de vacaciones ajá mire estaba de vacaciones sí el viernes sí hasta ahora hasta ahora no salió todos estos días no salió todos estos días no salió todos estos días no salí ah vaya perfecto fíjese que hay una suscriptora de mi canal Balmore Padilla sí que me dijo que le entregara 20 dólares se los voy a entregar hoy usted puede ver ahí si vienen los 20 cabal por favor Don José bueno está bien le ayudo por favor vaya vamos a abrir aquí sí hasta ahora mire hasta hoy mire ahí usted verifique si están los 20 cabal Don sí cabal ahí está verdad ahí está délela gracias ella se llama Milita 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 ni a Milita le manda 20 dólares Don Don José muchas gracias pedir a Milita que Dios me lo bendiga que Dios me lo cuide que Dios me lo guarde y muchas peticiones que Dios me lo bendiga gracias ahí están los agradecimientos de Don José ni a Milita le ayudo a guardar le ayudo a guardar a dónde va a guardar no anda de cifra ahora no no le ayudo a tu vaya tome guárdelo usted pues Don José guárdelo guárdelo ahí está ahí está guardando su dinerito recuerde si usted quiere sumarse a ayudar a Don José a qué número le pueden llamar Don José mi número es 6025 7840 perfecto Don José 6025 7840 perfecto perfecto si para mí es un gusto que a través de mi canal pues le vengan este tipo de ayudas gracias Don José lo vamos a estar viendo ahí oiga vaya todo bien vaya pues cuídense Don José nos vemos gracias gracias a ni a Milita suscriptora desde Virginia gracias adiós Don José adiós